En tu libro hablas de report, que es una palabra que los norteamericanos usan mucho en los libros y en los estudios, etc. Tú lo defines como a compasar. ¿Qué es el report? ¿Por qué hacerlo y cómo hacerlo? Qué bueno, sí. Eso es uno de los pilares fundamentales del libro Personas Compra Personas. Porque, primero, yo estoy convencido, y en este seminario que hice en Harvard, los profesores me lo ratificaron una y otra vez más, que el rapor es la competencia más importante que todos nosotros tienen que desarrollar, salvo que tu destino sea vivir en una isla desierta. Para el resto, esto es fundamental. El rapor es esa conexión. El rapor es eso que de repente te ha pasado a ti, Jorge, o a las personas que nos están escuchando, que quizás tú estás en una fiesta, de lo mejor, entre una persona que nunca has visto y de repente te cae de la patada, te cae pésimo, y no ha pasado y no ha hecho nada, o todo lo contrario. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo algo que tu cerebro rectil vio en esa persona o que despertó miedo o despertó entusiasmo? Entonces, rapor es algo también antropológico, volvemos a la base de antropología, que te dice que las personas, las personas nos gustan personas como nosotros. Si tú, Jorge, como chileno, estás en otro país, en donde hablan otro país, en otro idioma o en otro acento, y en un grupo de personas, oye, no sé, rápido, rápidamente te vas a acercar a ese grupo, porque ese grupo se parece a ti, y no estoy hablando de, oye, de sexismo o de xenofobia, no, estoy hablando de que te sientes cómodo. Hoy salí, por ejemplo, estoy aquí en Bogotá, salí muy temprano con mi esposa, caminando por aquí en Bogotá, oye, y vimos un puesto de comida típica venezolana. ¿Qué crees que pasó? Fuimos, porque te conectaste con tu gente, con tus gustos, con una cantidad de cosas. Y conectaste con una emoción, con una historia también, ¿no? Exactamente. Entonces, rapor es lo que tú haces para mostrarle a la otra persona que son de la misma manada, y eso es muy mamífero. O sea, ¿cómo hago yo si le quiero vender a Jorge, sabiendo que es mucho más joven que yo, que es chileno, que a él le gusta seguramente el fútbol, a mí me gusta el béisbol? ¿Cómo hago yo? Sí, di el caso de tu libro, del béisbol y del fútbol. Sí. Muy bueno. ¿Cómo hago yo entonces que a pesar de las diferencias, ¿cómo hago yo para encontrar puntos en común que tú y yo compartimos? Exactamente. Y obviamente, bueno, al oír tu podcast me doy cuenta que eres un ávido lector, que te gusta cierto estilo de autores, y perfecto, y eso me permite a mí, de alguna manera, buscar entre todas las diferencias, cosas que diga Jorge, al cerebro de Jorge, wow, este Carlos, pues, se parece, entonces, por eso, la palabra que más se parece en castellano, a rapor, es acompasar, llevar el ritmo. Entonces, cuando la gente se lleva el ritmo, cuando la gente baila y baila bien, te das cuenta que en la cara de ellos hay una satisfacción increíble. Increíble, es por eso, porque se están llevando el ritmo. Así es. Tú en el libro hablas de una técnica para generar ese rapor, o ese acompasar, que cuando no lo hay, porque te gustaba el béisbol, al tipo le gustaba el fútbol, entonces tú dijiste, bueno, a mí me gusta el béisbol, una cena de fútbol, no le puedo decir, oye, no, pero es que el fútbol me encanta, porque nadie te lo va a creer, porque uno de los puntos claves en el rapor es ser auténtico, ¿no? Y no, porque muchos vendedores caen en el error de tratar de acompasar sin ser auténtico. O general rapor sin ser. Entonces, el tipo, no sé, le gusta el bombero y le dice, ah, yo siempre quise ser bombero, y es mentira, digamos. Y la gente no es tonta, la gente percibe rápidamente, no sé si en milisegundos perciben si están sentados en auténtico o no. Y ahí tú lo que sugerías era hacer una pregunta, era que los vincula. Pero, y es una técnica muy lógica, muy buena, y tú en el libro decías, bueno, entonces, oye, yo nunca entendí lo que era un off-site, creo que era, o algo así. El fuera de juego, sí. El fuera del, exacto. Y eso generó interés, etc. Pero yo tengo un par de preguntas sobre eso, porque creo que no lo encuentro fácil el tema, ¿por qué? Y no sé cómo resolverlo, porque supongamos que, a ver, ¿por qué no es muy difícil? Porque una de las condiciones es que sea legítimo el interés. Entonces, la técnica, por ejemplo, de preguntar, oye, nunca entendí nada de lo que es off-site, para generar que el tipo, voy a contextualizar un poco, en el fondo del libro, Carlos, hay una parte donde, una experiencia donde él muestra cómo generar este acompasamiento, este report, y en una historia, en un caso real, donde a él fue a ver un cliente que le gustaba el fútbol, a Carlos le gusta el béisbol, entonces no podía generar esa conexión con él, hablándole de fútbol, porque sin duda no tenían nada en común, a otro le gusta el béisbol y hasta el fútbol. Entonces, la única forma que se le ocurrió fue, haciendo una pregunta, oye, a mí, yo en realidad no sé mucho de fútbol, cosa que es cierta, pero siempre he preguntado, ¿qué es un off-site o por qué ocurren los off-site? Y el tipo que era fanático de fútbol, le empezó a contar con el brillo en los ojos todo lo que significaba el off-site, y la filosofía del off-site, la historia desde los romanos quizás hasta ahora, es del off-site. Pero eso no hace legítimo el interés, no es suficiente para que el interés sea legítimo, esa forma es un mecanismo que es inteligente, pero ¿cómo alguien puede dar el paso de un interés manipulador de ilegítimo a legítimo? No sé si me explico, es una muy buena idea la tuya, pero si un tipo no es legítimo y lo único que quiere es venderle como sea el lugar a ese tipo, por más técnica de rapport, por más pregunta inteligente, por más que lea tu libro, no lo va a lograr, porque sigue siendo la venta, en ese caso ficticio que te estoy poniendo, un acto egoísta o de manipulación interesada. ¿Cómo una persona toma conciencia de eso? Y después tal caso. Ahí el tema es, efectivamente, hay tres palabras que Telecom, que hay que manejar y entender, influir, persuadir y manipular. La diferencia, o lo que marca la diferencia entre estas tres palabras, es la intencionalidad, más nada. Si yo lo que quiero es obtener un bien o algo que tú tienes, Jorge, y lo quiero para mí, sin importar si tú ganas o pierdes, eso es manipular. Entonces, la diferencia está en la intención. Yo cuando, cuando yo en este caso que cito en personas, compran personas, ¿verdad? Lo que yo hago es, busqué mostrar genuinamente, porque realmente, yo no entendía, por qué el juego separaba una jugada perfecta, de un pase del medio campo al delantero, y que metía un gol, y se lo anulaban por algo que llamaban, el fuera del juego, el outside, ¿por qué pasaba eso? Entonces, claro, ahí fue genuino, y mi intención, no era, oye, déjame conectarme con no sé qué, para yo lograr vender, porque incluso, fue una estrategia, si se quiere, riesgosa, porque normalmente, ¿cómo mira un fanático del fútbol, a un fanático del béisbol? Como un burro. Con desprecio. Con desprecio, y no me vale. ¿Entiendes? el del fútbol te dice, ¿cómo es posible? Eso no es un deporte, no sé qué. Entonces, ahí fue, ahí fue riesgoso, pero yo sabía que, tenía que buscar algo distinto, que nos conectara, y así sea, la pasión por un deporte, aunque yo piense que el fútbol es tal, y el hombre piense que el béisbol es tal, pero sí hubo, y genuinamente, porque si algo comparten, a fanáticos de deportes, es educar a otro, o sea, nos encanta, y de alguna manera, obviamente, Jorge, mi intención era, generar rapor, y quería generar rapor, para venderle como le vendí, pero, pero mi intención, no era el manipularlo, sino que primero, aprendí algo muy bueno, ya finalmente entendí, y en el libro cuento, que estuvo 35 minutos explicándome, cuando tengas alguna duda, Jorge, me puedes explicar, me puedes llamar, y te explico perfectamente, cómo funciona, o sea, aportó valor para mí, pero definitivamente, el rapor, entonces, cuando volvamos al amigo tuyo, el amigo tuyo, con ese entusiasmo, con esas ganas, con esa pasión, genera rapor, se conecta, la clave está aquí, está en la intencionalidad, ahí está, ahí está, o sea, las diferencias son sutiles, o sea, el influir, el persuadir, y el manipular, y todos buscan un beneficio para ti, pero, el tema es con qué intención, tú lo estás haciendo, y ahí, es donde está, un tema clave de ética, y cuál debería ser la intención, entonces, de un vendedor, la intención, es aportar valor, es decir, yo parto del hecho, amigo mío, de que, si yo tengo algo, que yo sé que a ti, te va a beneficiar, si yo sé que, lo que yo tengo, sea lo que yo tenga, ok, que yo sé que va a hacer que Jorge, sea más feliz, más productivo, oye, se justifica, que yo, implemente todas las estrategias, que pueda tener, para que Jorge lo vea, me explico, o sea, porque, porque parte, mi intención es, oye, ¿sabes qué? y eso es general, Jorge va a estar peor, sin mi producto, perfecto, entonces, eso me da derecho a mí, y ojo, y eso es muy particular, ok, muy mío, ok, eso me da derecho a mí, a aplicar, todas las estrategias necesarias, ok, para que Jorge lo tenga, es como el médico, que de repente el médico, oye, tenemos sobrepeso, entonces el médico te va a decir, te va a hacer, y es, y es lícito, que el hombre te dé, que de repente vayas con tu hijo, y el hombre te diga, y usted se imagina, ese niñito, sin su padre, pasar, a mí me pasó, yo tenía amnés al sueño, yo, 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 tenía amnés al sueño, y el doctor, me dijo, ya estás pesando, X, no voy a decir un número aquí, porque ya me da vergüenza, como esto tiene mucha disfunción, dijo, si tú no bajas, por lo menos, cinco o seis kilos, vas a ser con amnés al sueño, pum, ah, pero me dijo, y te vas a morir, y es muy probable que te muera, me dijo eso, pum, bajé cinco o seis kilos, nunca me ha estudiado amnés al sueño, ahora va muy increíble, y la pregunta es, eso es lícito, o sea, haberte causado ese dolor, haberte ubicado en el, en la tumba, y no sé qué, pero, pero si eso logró, que te quitaste cinco kilos, y que eso va a permitir, que vas a vivir cinco años más, sabes qué, gracias, gracias por el dolor, digamos, gracias por el dolor, ok, entonces, oh, está bien que yo cause un dolor, pero nunca un sufrimiento, ahí sí, ahí sí hay un tema, además que hay un dolor, y hay una salida, que es que también la segunda parte, o sea, yo genero un dolor, pero genero el camino y la salida, no solamente el dolor, así es, si no estarías en una conversa, entre psicópatas, y no es el caso, y no es el caso, qué bueno, déjame ponerte en problemas, entonces, ok, el report, te generó una conversa, esa estrategia de relacionamiento, te generó una conversa, buenísima, con un tipo que es fanático del fútbol, ahora me acordé de un caso, visité un empresario, y tenía un montón de banderines, ni siquiera no acuerdo de qué equipo, yo no sé nada de fútbol, y cuando juega a Chile, yo voy a comprar ropa, porque los malls están vacíos, ese es mi nivel de interés por el fútbol, para que te hagas una idea, es genial, porque te puedes comprar ropa, y no hay colas de nada, buenísima estrategia, claro, te paso el dato, por si fuera el caso, en Venezuela, bueno, en fin, ahí ya hablaremos, el punto es que le pregunté, oye, bueno, y tú, mi pregunta fue otra, ¿por qué tienes tantos banderines de fútbol? y era por curiosidad, la verdad es que era por curiosidad, no para generar raports, sino porque en realidad, me llamó la atención, y me explicó que él se había comprado, un equipo de fútbol, nada menos, y claro, ya habló 20 minutos y todo, y fue entretenido, y además la historia fue entretenida, y porque entretenido conocer a alguien, que se compra un equipo de fútbol, no sé cuánta gente conoces tú, que se anda comprando equipos de fútbol, yo nunca había conocido uno, tampoco, ahora, el peligro, y aquí te pongo un problema, es que la conversa se vaya a 30 minutos, peligro, que se vaya a 30 minutos, a que él te cuente su historia, y no tenga, y se te coma 30 minutos de productividad, ¿cómo resuelves eso? Y eso es espectacular, porque lo que sí hay que tener claro, amigo mío, en cada uno de estos contactos, en cada uno de estos calls, es cuál es mi objetivo, y saber, ok, tengo con esta persona 30 minutos, pero siempre yo tengo, en mi núcleo Assembles, en la parte del cerebro, cuál es la misión, cuál es el objetivo final, y quizás sabes que yo tenía muchísimas cosas que hablarte, pero bueno, se fue por esta conversación, y voy a garantizar que en los últimos 2 o 3 minutos, vaya a mi idea final, o fundamental, y lo que dicen los americanos, el call to action, ok, oye, qué conversa tan buena, quizás el call to action, o la llamada de acción, es, oye, qué conversación tan buena hemos tenido, se nos acabó la media hora, qué pena contigo, tienes una reunión, ¿cuándo nos reunimos la próxima semana, cuándo nos podemos reunir para cerrar esto, que nos interesa? Normalmente, como ya te sientes bien, la persona te dice, no, no, Carlos, tranquilo, déjame yo llamar, y te doy 15 minutos más, pero de repente, la llamada, la llamada de acción, es, oye, la siguiente reunión, para cerrar, pero quizás en ese momento, rompes la magia, rompes la magia. Entiendo perfecto, entonces, yo al principio te contaba, que yo soy ateo, en el sentido, de estrategia de venta, porque si funciona, te comentaba, antes de partir de la entrevista, hazlo, lo que tú me estás diciendo, va contra toda la estrategia, que yo uso, que enseño, etcétera, pero ahora que te escucho, tienes razón, si el asunto funciona, y el tipo está encantado, conversando contigo, claro, estás sacrificando, el objetivo táctico, de esa reunión, en particular, pero si está funcionando, para generar un vínculo, podrías postergar, inteligentemente, el objetivo táctico, de la reunión número uno, para la reunión número dos, por ejemplo, haciendo un sacrificio táctico, por un beneficio emocional, digamos, algo así. Totalmente, mira, me pasó hace poco, con una persona, porque, eso que hablamos, este libro de Sales Cows, que hablamos al principio, de este modelo de ventas, ante un mundo caótico, y tan divergente, ¿no? El tema es que, efectivamente, yo veo con mi estrategia, para este cliente en Guatemala, perfectamente claro, empezamos a hablar, y yo ya noté algo en él, como distante, como tal, y yo digo, oye, discúlpale, Leo, Leo, ¿hay algo, tienes algún tema? Oye, no, Carlos, es que llevé el carro, el vehículo, al servicio, no le pusieron la tapa, y me fundieron el motor. Exactamente. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Esto es caos, esto es parte del caos, no es una manera lineal, no es algo que yo esperaba, entonces, oye, vamos a ayudar, o a manejar esa emocionalidad, porque el hombre, no sé qué y tal, y le empecé a hablar de, oye, porque, en ese momento, ya mi plan no funcionaba, en ese momento, ya la persona estaba en otro mood emocional, y yo que tenía, bueno, ahora mi rol aquí es, oye, ayudarlo, genuinamente, entonces, oye, ¿por qué no pasa esto? Y míralo a Zay, y al final me dijo, oye, Carlos, gracias, voy a dejar esta reunión hasta aquí, porque me voy ahí con esto que me acabas de llevar al concesionario. Oye, por aquello de los detonadores de la persuasión, ahí persuasas tú la reciprocidad. Entonces, en ese momento, hay momentos donde de repente, oye, el tema es porque el hombre es dueño de un equipo de fútbol, y vas a tener que escuchar el cuento, y al final, pero eso sí, lo que es clave, amigo mío, es tener el objetivo claro, porque así sea, en los últimos cinco minutos, tú haces la llamada a atención. Oye, por cierto, Jorge, veníamos acá con el tema que te entendía, oye, yo, este tema fue más valioso de lo que yo venía, pero, ¿cuándo podemos cerrar esto? Que probablemente lo que me ha sucedido es, oye, Carlos, no te preocupes, déjame llamar a la secretaria, que posponga la otra media hora más, y vamos a darte el tiempo. ¡Wow! Funciona. O sencillamente, como tú acabas de decir, logré en este cometido, en esta reunión, este hecho, generé rapor, generé conexión, reciprocidad, y en la próxima, seguramente me va a ir mucho mejor. Lo que estoy pensando en escucharte es, es una, estoy pensando en vuelta, ¿no? Que nosotros cuando hacemos diseño, de proceso, hacemos diseño de procesos, que son racionales, por ejemplo, que no abordan este punto, entonces, por ejemplo, parte del proceso, paso tres, movimentar, para vender un cierto tipo de maquinaria, es que el cliente, visite la fábrica, y pruebe el equipo. Y están todos armados de esa manera, pensando con evidencia, en base a pasos que da un cliente, y funciona súper bien, cuando lo hacemos, funciona muy bien. Me refiero a que los vendedores, logran mejorar su tasa de conversión, etc. Pero, ahora que te escucho, tal vez, podríamos hacer pruebas, para que los procesos de venta, tengan dos objetivos. Un objetivo, que es el que ya usamos, que es, un paso que el cliente da, y que al darlo, sin duda, lo deja más cerca de comprar. Y un segundo objetivo, que sea un objetivo, en el ámbito de las emociones, porque, si no, no estás abordando, al cliente propiamente, lo estás abordando, solo desde la acción, pero no desde la emoción. Entonces, podríamos definir, por ejemplo, ¿sabes qué? Ok, que el cliente objetivo, que el cliente visite la fábrica, y pruebe el equipo. Voy a llamarle, por un segundo, objetivo emocional, que el cliente sienta confianza, y que se sienta a gusto con el equipo. Y ya al declararlo, que hay dos objetivos, en ese paso número tres, de un proceso, al declararlo, generas acción, porque ahora, oye, viene el cliente, estos son los dos objetivos, bueno, ¿cómo vamos a hacer, para que se sienta a gusto, y confíe, en el resto de nosotros? Porque si no lo hacemos, solo se cumple, tú cumples, solo con, traerlo, a probar el equipo, aunque parezca obvio, pero, pero nada es obvio, y declararlos mejor a no hacerlo. ¿Qué piensas de eso? Me encanta, me encanta amigo mío, y eso fue una de las grandes lecciones, cuando yo me certifico, en el modelo de coaching ontológico, y para mí, de esa experiencia, lo más importante, que me enseñó Echeverría, fue lo de las tres dimensiones, porque yo soy ingeniero en computación, y como tal, mi dimensión era el lenguaje, o sea, yo iba a hablar contigo, y tenía todos los argumentos, todo el algoritmo, todas las llamadas, todo perfecto, el lenguaje, pero sucede, que el lenguaje, es una de las tres dimensiones, tenemos una dimensión, que es la corporal, mira que importante, ¿no? O sea, el entender, y algo que se ha convertido en mí, un leitmotiv, de que tu cuerpo habla primero, y es cinco veces más creíble, que tus palabras, y nuevamente, antropología pura, ¿ok? Entonces, oye, entender la dimensionalidad, la dimensión de la corporalidad, tanto de la mía, como la del cliente, y la otra dimensión, que es la de las emociones, en el modelo ontológico, lo que vemos es que, imagínense, que cada dimensión, es un círculo, y todos estos círculos, como al igual que los círculos, de la bandera, de las olimpiadas, están entrelazadas, entonces, ¿qué quiere decir el modelo? Que si tú impactas en el lenguaje, impactas en la emoción, si impactas en el cuerpo, impactas en el lenguaje, entonces, eso se convierte, en una herramienta tan poderosa, de que entonces, oye, déjame, está bien, o sea, yo estoy vendiendo maquinaria, tengo que hablar de razones, tengo que hablar de una cantidad, pero no descuides, la parte corporal, y la parte emocional, porque incluso, cuando tú llevas al cliente, a tu fábrica, le pones el casco, le pones unos lentes, estás trabajando lo corporal, o sea, y cuando lo llevas para que el hombre huela, esa maquinaria saliendo, la gente tal, estás poniéndolo a interactuar corporalmente, y obviamente, pues es un tema emocional, cuando el hombre se junta con el señor obrero, que está haciendo tal cosa, y le explica y tal, o sea, ahí definitivamente, oye, este modelo ontológico, me parece espectacular, desde el punto de vista de, incluso de la autooxervación, para mí, una de las cosas que yo sugiero mucho, en mis talleres, en mis cursos, en todo el tema de formación es, oye, antes de una llamada, antes de una reunión, autooxérvate, el observador afecta al observado, cómo está tu lenguaje, qué historia te estás contando en ese momento, qué telenovela te estás pasando en ese momento, en tu cabeza, cómo está tu cuerpo, cómo te sientes, tu espalda, tu cintura, cuando tú hablas de cuerpo, te refieres a la postura, te refieres a quién, a todo eso, o sea, me refiero a, primero a la postura, a cómo te sientes, o sea, cómo tu cuerpo, de alguna manera, te acompaña en lo que tú dices, porque si tú estás hablando de seguridad, y tú tienes tus hombros caídos, ahí hay una desconexión total, o sea, porque, y nuevamente, amigo mío, esto es antropología pura, porque el ser humano, el Homo Sapiens, nuestra especie, tiene en este planeta 195 mil años, el lenguaje hablado surgió hace apenas 50 mil años, es decir, que en nuestro ADN hablamos mucho más con el cuerpo que con las palabras, entonces, cuando tú estás hablando, tú tienes que de alguna manera tu cuerpo, y también la voz, la tonalidad, todo lo más, tiene que acompañarte a esas ideas, porque si no, no te creo, hay una desconexión, ¿Y cómo haces que acompañe? ¿Cómo haces que acompañe? ¿Cómo haces que acompañe la conversación, la corporalidad con la audiencia? Autoservación, auto-observación, amigos Jorge, o sea, mucho firmarse uno mismo, mucho verse, ¿Puedo pedir a alguien que me acompañe en la reunión y me dé feedback? Totalmente, o sea, yo por ejemplo, en nuestra empresa, Consultores Neurocells, es algo, a salvo que el cliente lo impida, o que sea un tema que estamos todos ocupados, pero normalmente vamos dos personas, y vamos claros en donde uno va a llevar supuestamente la batuta, y el otro va a observar, y te lo digo supuestamente porque a veces te das cuenta, que vamos dos personas, y iba yo con la idea de ser el que manejara la conversación, pero el cliente se conectó más con la otra, entonces ahí me toca a mí, ahora en vez de ser líder, ser un seguidor, y entonces en ese rol, si el rol es seguidor, tu parte es, oye Carlos, ¿Sabes qué? Hiciste un gesto que desmontó todo, por ejemplo, estabas hablando, y te llevaste la mano en la boca, terrible, ¿ok? O agarraste y te tapaste los oídos, son señales, que desconectan de alguna manera, porque hay todo un diccionario, y ahí ese libro de Alan Pease, es maravilloso, el de lenguaje corporal, o el de Joe Navarro, tu cuerpo habla, en donde tú entiendes como, las palabras básicas del cuerpo, y a partir de ahí, tú te dices, oye, ¿qué quiere decir que en este momento, Jorge se haya separado, y se haya movido? Este es un navarro, el cuerpo habla, ahí lo tengo, todavía no lo leo, ¿qué tal? Bueno, me pareció decir, es interesante, porque Joe Navarro es, un cubano, un ex FBI, que trabajó en el FBI, interrogando gente, entonces, tiene una visión muy interesante, bien práctica, me imagino, así es, pero date cuenta, lo que tú dices, te lo dice perfectamente, los ontológicos, es observar, o sea, el que tú te observes a ti mismo, que sencillamente, oye, cierra los ojos y diga, ¿cómo me siento con el cuerpo? Que, que, que además tenemos la capacidad, que en el momento en que yo te estoy hablando ahorita, que yo puedo estar buscando llevar, aislar pensamientos, yo también me puedo observar a mí mismo, en este proceso, y puedo ver, cómo estoy moviendo las manos, cómo tengo las piernas, las piernas cruzadas, y observar a tomar conciencia, de la corporalidad presente, eso, juzgar, ese, ese es el tema, estar en el aquí, y en el ahora.